A medio siglo del suceso, manifestantes exigen juzgar a los responsables intelectuales y materiales del halconazo, es decir, la masacre estudiantil ocurrida el 10 de junio de 1971. Este día, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y la Asamblea General FES, Acatlán, se reunieron en la plazoleta para dirigirse a la casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez en conmemoración al 50 aniversario del llamado halconazo. Algunos de los protestantes lanzaron huevos a la residencia del expresidente por la represión de los estudiantes cuando gobernaba en México. Entre sus demandas también figuran la revocación de cargos a los expresos y procesados del 10 de junio de 2013. Justicia a los crímenes de lesa humanidad, alto a los feminicidios y declaración de alerta de género nacional. Para Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada.